¿Qué tal jóvenes de Segundo Básico? ¿Cómo están? Espero que hayan visto el video teórico de este tema de la etiqueta párrafo para que hoy ya podamos trabajar directamente en nuestro ejercicio Les mencionaba yo de que si yo simplemente pongo la palabra o la etiqueta P y escribo por ejemplo, este es un párrafo y con diagonal P y acá puedo poner por ejemplo, sin dejar espacios este es mi, ah perdón, es la etiqueta P y pongo acá, este es mi segundo párrafo y aquí hago mi cierre de la etiqueta P entonces acá yo lo que tengo son dos párrafos y vamos a agregar acá también la etiqueta, con la etiqueta H1 vamos a poner título ¿Sí? Entonces acá tenemos un título y dos párrafos eso está yo creo que bastante sencillo lo guardo lo voy a guardar acá en el escritorio le voy a poner mi nombre y ojo ahí, .html así es como ustedes lo tienen que guardar y listo entonces ya cuando yo ejecuto mi página me aparece el título y me aparecen mis dos párrafos entonces ahí todo va excelente ahora vamos a aprender como nosotros podemos agregarle atributos a la etiqueta P entonces acá tengo yo, este lo vamos a dejar como, este es un párrafo y punto ahí no le vamos a tocar nada y a este le vamos a modificar el atributo del estilo ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente ponemos la palabra acá estilo luego le ponemos acá signo igual y ponemos dentro de comillas la palabra color o color y dos puntos ¿Sí? cerramos comillas y ponemos acá al final punto y coma ya van a ver por qué entonces acá si se da cuenta pusimos comillas, color, dos puntos y acá dejamos como que un espacio ese espacio es para que nosotros pongamos el color que nosotros queramos entonces por ejemplo como lo tenemos que poner en hexadecimal a veces es un poquito difícil encontrar los colores vamos a entrar a este enlace que se llama htmlcolorcodes.com y nos va a aparecer una página como esta entonces nosotros simplemente podemos elegir el color que nosotros queremos cualquier color que nosotros nos gusta y acá en la parte de arriba va a aparecer el código del color le doy copiar y ya lo puedo pegar en esta parte de acá pego el color y le doy guardar y ahora vean mi página web el segundo párrafo ya tiene cambiado el color ahora les decía que pusiéramos punto y coma y ese punto y coma nos va a servir para poner nuestro siguiente atributo bien, si están haciendo este ejemplo conmigo acá yo acabo de equivocarme vean, este punto y coma no va afuera va adentro de las comillas entonces sería donde termina el color o sea sería acá, color después sería el punto y coma y después serían las comillas entonces acá en este espacio que dejamos acá pondríamos nuestro siguiente atributo porque sería font size dos puntos y un número nosotros podemos poner desde uno hasta cien o más incluso si nosotros queremos yo voy a ponerlo ahorita en 35 y veamos ahorita si lo guardamos como se ve se dan cuenta ya el párrafo se ve en grande y acá el font size me aparece nuevamente vamos a ver que pasó ah si yo aquí les había puesto font size para que no se me olvidara como era exactamente le doy otra vez guardar y ya corrigí ese error vamos a ver listo este es mi segundo párrafo ya tiene el color que yo quiero ya tiene el tamaño que yo quiero ahora vamos a hacer el último atributo tenemos punto y coma determina el 35 ojo que las comillas se quedan ahí hasta afuera y pongo font guión family dos puntos y ahora voy a poner acá el nombre de un tipo de letra ahorita para no complicarlos y para que no se estén ahí aprendiendo tipos de letra simplemente vamos a poner arial solo así arial le damos en guardar y se dan cuenta ahorita van a ver déjenme aquí está se dan cuenta acá está mi página y ahorita que lo actualice va a cambiar el tipo de letra vean ya vieron ahora está en tipo arial entonces esas son las modificaciones acá está mi título acá está mi primer párrafo que no tiene modificaciones y acá está mi segundo párrafo que es el que sí tiene modificaciones entonces aquí está mi título mi primer párrafo y acá está todas las modificaciones que yo le hice a mi segundo párrafo y obviamente mi etiqueta de cierre para que solo me modifique esta palabra igual si acá sigo poniendo más texto y más texto y más texto obviamente también va a estar modificado este no va a estar modificado y este sí entonces veamos si se dan cuenta acá a la hora de que yo actualice ahí sigue apareciendo todo el texto que yo escribo bueno ahora ¿cuál va a ser su ejercicio? ustedes en este momento me van a presumir me van a decir cuáles son los me van a presumir tres de los libros que ustedes hayan leído cualquier libro que ustedes hayan leído me lo pueden escribir entonces me ponen acá como título los libros que he leído ¿sí? o los libros que más me han gustado porque yo sé que ustedes han leído muchos libros que más me han gustado yo sé que ustedes han leído muchos libros entonces solo me voy a poner tres acá con h2 me ponen el nombre del primer libro entonces me ponen por ejemplo no sé por ejemplo algún libro que ustedes hayan leído el arte de la guerra por ejemplo bueno entonces ustedes me ponen ahí y me van a poner acá en un párrafo me van a describir de qué trata el libro entonces ustedes me escriben ahí de qué trata el libro pero con la la diferencia de que ustedes me van a poner es cada uno de los párrafos de cada uno de los libros con diferente color y diferente tamaño el tipo de letra le vamos a poner todos Arial pero diferente color y diferente tamaño entonces esto no se puede modificar el h2 no se puede modificar entonces solo sería el párrafo el que me va a modificar con color y tamaño entonces eso es lo que ustedes me tienen que entregar tres nombres de libros o sea van a repetir esto tres veces con tres diferentes libros y cada descripción va a tener diferente color y diferente tamaño entonces si tienen dudas pueden escribirme así lo voy resolviendo yo creo que está bastante claro me van comentando ahí si no cuando terminen ya saben lo guardan como .html y me lo apuntan a la teoría de clase eso sería todo y nos vemos en la siguiente clase vamos a ver vamos a ver